Buenos días, buenos días. Papá, ¿recién te despiertas? ¿Dónde están todos? ¿Por qué no han bajado a desayunar? Ya se fueron, papi. Es mediodía. Ay, me quedé dormido. No sé qué me pasó. ¿Por qué no me despertaron? Ay, no, no te preocupes. Seguramente necesitabas descansar. Te preparo tu desayuno. No, tampoco me trates como un anciano. Yo siempre me he despertado tempranísimo. No sé qué me pasó. Seguramente no has dormido bien, pues con toda la huella que ha hecho Pepe y las chicas. ¿Las chicas? Me trataron de abuelito. ¿Cómo? No, nada. Me voy a bañar. Sí, pero ¿no vas a desayunar? Ya no, ya no quiero muy tarde. Ya, pues, que no, no me... ¿Cómo ya no es? Mierda, me voy a desayunar. No, no se va. No, no se va. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Raúl. Sí, mi amor. ¿Qué pasó? ¿Te olvidaste de algo? No, no, no me olvidé de nada. Sino que estaba yendo a trabajar y encontré todo esto. ¿Qué? Mira. Ay, ¿son todos para Gabito? Sí, ¿para quién más? Ay, qué hermoso. Mira. Mira, tiquitín, mira. Mira todo lo que trajo tu papá. Bueno, yo no lo traje, lo encontré ahí. Está todo esto ahí. Oye, ¿quién nos habrá traído todo eso? No sé, no tengo idea. ¿Quién puede haber sido? ¿Cómo está el nombre por acá? No sé. Tiene que ser Melival, ¿no? Es la única que quiere tanto. ¿Qué va a ser Medieval, por favor? Melival, mi amor. Bueno, Melival. Melival ya le regaló esos alambres todos ahí. Mi amor, es un atrapasueño, por favor. Eso, atrapasueños. ¿Dónde está el nombre? Acá no está el nombre. No sé, no sé. No sé dónde puede estar el nombre. ¿Dónde puede estar el nombre? No sé. ¿Dónde puede estar el nombre? ¿Miguel Ignacio? ¿Para mi ahijado de Miguel Ignacio? ¿Miguel Ignacio? ¡Ah! Ahí está, para que veas. ¿De verdad? Claro. Él ha traído todo esto. ¿De verdad? Para que veas. No parece, pero tiene su corazoncito. Ay, mi amor. Entonces tú tenías razón y yo estaba equivocada. Ah, me parece que sí. ¿Qué es eso? Es un... Para cargar a Gabito. Eso importa a Gabito. ¡Qué bonito! Ay, mi amor, llámalo. Llámalo a Miguel Ignacio y discúlpate por mí. Ah, no, no, no. Sí, pues, odio que tengas razón, pero tienes razón. Bueno, mamá, para que veas. No, tú tienes que llamarlo. Sí. Perdóname, pero tú tienes que llamarlo. Apúrate que Gabito te está llamando. Ya, está bien. Sí, ya sé. Al mal paso de darle prisa, ya sé. Ahí está ya, Gabito. Ese corazoncito, cómo nos llama. Oye. Ya voy, ya voy, tiquitín. Tengo un mens... Mi amor. ¿Sí? ¿Sabes que tengo un mensaje de mi papá? ¿Quieres saber qué dice? ¿Qué dice? Espero que hayas recibido mis regalos para Gabito. Con cariño, tu papá. No sé, ¿no? No sé, yo te pregunto. ¿Qué? ¿Puede ser que tú hayas cambiado el nombre y hayas puesto el nombre de Miguel Ignacio en la caja del regalo? Ñe. ¿Nie qué? Ñe, Ñe, Ñe qué. ¡Ojo, ojo, ojo! Odio cuando haces eso. ¿Pero qué le pasa a esta puerta? Seguro se atoró. Oye. ¿Qué, qué, pero qué? ¿Por qué no abre? ¿Qué pasa, Don Alejo? No, esto. ¿Qué le pasa? No, es que esta puerta es porquería que no quiere abrir. Seguro se atoró. ¡Charo! Porque nada funciona bien en esta casa. ¿Por qué? ¿Por qué no quiere? Pero yo quiero entrar y no puedo. Papito, 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 escúchame. Yo tengo la llave. Déjame que te abra. ¿Qué llave? Queda, tranquilo. ¿Ya está? ¿Listo? ¿Ves? ¿Y por qué no me avisan? O sea, si yo tengo una emergencia yo no puedo entrar. O sea, ahora... Papá, no te lo hagas así. Te va a dar algo. ¿Qué me va a dar? ¡Cuidado! Bueno, es que no, no. Ahora, mirá lo que le han puesto. Es una tranca. No, no, no. Es que tengo que buscar un lugar donde colgar esa llave. Pues si no va a ser una locura. Charo, ¿pero qué le pasa a tu papá? Ay, Teddy. Yo creo que ella está aceptando su edad. Ah, pero esto está duro. Uy. ¿Qué? Ah, no. Pero qué... ¿Quién se le ocurre poner una barra tan pesada? Ay, pero este caño no abre. Oye, pero qué... Oye, en esta casa no funciona nada porque está... tan duro. No, pues, no. ¿Por qué no tienen consideración aquí con... Con un pobre anciano decrépito. 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 Hola, Alberto. Hola, Peter. ¿Cómo estás? ¿Qué dices? Bien, bien, bien. ¿Qué fue, papá Pitufo? Oye, ¿y este ya se fue? Se levantó de malas. Ah, ya. Hola, ¿cómo estás? No escucha nada. Ya arrancó. Te estoy escuchando, narizón. Alejito, despertaste. Solo estaba descansando la vista. Eso dicen todos, pero ya se le vino el huayco, ya. Ya, ya está para salir, ya. Ya está, ya está, vejete. Oye, ¿a quién tú le has dicho vejete? A ti, viejo carcamanga. Carcamanga, mira acá, mira acá, mira acá. Por favor, no, quédate ahí. Oye, Silberto, ten cuidado. Pero si no te he hecho nada. Me has dado, pues, duro. Eso dicen, es la artritis. Por favor. Ya tiene los huesos porosos, anciano. Oye, oye, por favor, no lo molestes más. Lo suyo es mental nada más. Es que anoche los chotearon una chica. Entonces me hubieran llamado a mí, pues. Yo todavía estoy vigente. ¿Qué te pasa, oye? Tú tienes diez años más que yo. Oye, 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 arranca nomás. Que tú también has acabado. Por favor. Yo ya debes descansar en paz. Mira, ya, ya. Hijita, hijita. A ver, a ver, a ver. Digo una cosa. ¿Quién de los tres luce más joven? Ah, no. Ay, bueno, papito. Tú ya no entras al juego. ¿Eh? Ya no tienes ni pelito. A decir verdad, no sé si más joven, pero un poco más plantado puede ser el Peter. Echa mientras. ¿Qué cosa? Ha ido más lejos. Pero con esa cabecita de conejo no va a llegar a ningún lado. Está todo canoso. ¿Qué? El pelo. Eso es, el pelo. Ya van a ver. Ya van a ver. Ya estoy listo, Teresita. Oye, una pregunta, Teré. Teré. ¿Ah? ¿Tú ya has hecho esto antes? Sí, por supuesto. Por supuesto que sí. Soy una experta haciendo esto. A mí no me parece. Eso de teñirse el pelo no es de hombrecitos. Oye, ¿qué te pasa, Gilberto? No seas prejuicioso. Si todo el mundo ahora se teñe a las canas. Sí, sí, don Alejo tiene toda la razón. Pintarte el pelo te quita como 10 años encima. Ver, para creer. Bueno, vamos, Teresita. Bueno, creo que esto ya está. Pero, ¿estás seguro que quiere este rubio dorado? No, ya no pasa como surfer. Yo le recomiendo que se pinte negro a sabache. Bien dicho. Negro noche, entonces. Negro noche. Para ver más joven. Dale, Teresita, rejuvenece. Car, pero te le voy a agregar por el negro noche. Esto, ya. ¿Tanto? Usted confía en mí. Ahora vamos. ¿Qué tal? Mírelo usted mismo. Soy un chiquillo. Y chiqui viejo, querrás decir. Se te ve ridículo. ¿Qué vengo a pasar por joven suelo? La envidia que te corroe. Ahora sí, me veo de 50. sentado. Yo creo que todavía le falta algo. Por no decir que le sobra algo. ¿Qué cosa? ¿El bigote? No, 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 el bigote no, pues. Mi bigote me ha acompañado en mis mejores momentos. Pero el bigote envejece. Sin bigote se vería mucho más joven. No sé, no sé. ¿Tú qué opinas, Gilberto? Me afeito. Ya que estás en ese plan, mejor ponte un vestido, agarras una cartera y sales a la calle. Qué prejuicioso que eres. Decidido. Se va el bigote. Decidido.